Hola, soy el profesor Fabian Barrios de la institución educativa Aquilino Bedoya de la ciudad de Pereira y esta es mi experiencia significativa con las TICS. Google Maps es un sistema de georreferenciación online. Este sistema nos permite a nosotros ubicarnos en una ciudad, nos permite a nosotros ubicarnos en una localidad y nos permite a nosotros ubicarnos en cualquier área que nosotros queramos del mundo. Construyendo Ciudadanía. 20 Ideas de Paz para Pereira. Me ha parecido una herramienta demasiado útil, pues a pesar de que me ayuda más a conocer mi propia ciudad, ayuda a que otras personas cuando vienen puedan buscar direcciones, encontrar lugares, etc. Google Maps me ha parecido algo con lo cual yo puedo interactuar con toda mi ciudad, además de mi ciudad, mi país y países que lo quisiera conocer. Entonces me ha ayudado a inspirarme en partes en las que quisiera ir a visitar. Me ha parecido una excelente herramienta. También realmente no la conocía. He vivido mucho tiempo acá en esta ciudad. Y pues ahora con este Google Maps ya he visto muchas cosas que son agradables. Además de recorridos virtuales, Google Maps nos permite crear marcadores para posicionar ciertos puntos que queramos destacar en un mapa. Lo que quisimos hacer con Google Maps es comenzar a construir Ciudadanía. Es empezar a mostrarles a los muchachos cómo ellos pueden apoderarse de su ciudad, cómo pueden generar empoderamiento, cómo pueden generar sentido de pertenencia. Cuando ellos buscan su casa, cuando ellos la encuentran, cuando ellos se identifican con las calles de su barrio, con los lugares que les gusta, con los lugares que no les gusta. Así que comenzamos la práctica diciéndoles a ellos que enmarcaran su localidad, enmarcaran su barrio, enmarcaran su ambiente. Y de allí empezaran a colocar las cosas que les parecían buenas, las cosas que les parecían malas y las cosas que les parecían feas del barrio. Y que tanta suerte nos dimos cuenta que los muchachos tienen mucho para decir. Y que tanta suerte nos dimos cuenta que los muchachos tienen muchas cosas que analizar en su área. De esta forma empezamos a generarles a ellos la pregunta, la inquietud. ¿Qué puedo hacer yo por mi comunidad? ¿Qué puedo hacer yo por mi barrio? ¿Qué puedo hacer yo por mi cuadra? ¿Qué puedo hacer yo por mi ciudad? Y además de identificar su ambiente, identifiquen su comunidad. Por eso es que con las historietas, utilizando la aplicación WebBeastStrips, ellos empiezan a caracterizar esa vivencia que tienen en su comunidad. Empiezan a narrar la historia de su comunidad, la historia de su cuadra, la historia de su barrio, lo que pasa, lo que debe ocurrir, lo que les gusta, lo que no les gusta. De esa forma los estudiantes empezaron a identificar los problemas que había en su barrio. Pero más que identificarlos, a hacerlos propios. Es decir, empezaron a preguntarse, bueno, y todas esas cosas que hemos visto, las cosas buenas, las cosas malas, las cosas feas de mi barrio, ¿cómo me involucran a mí? ¿Cómo puedo yo solucionar las cosas malas? ¿Cómo puedo yo hacer mejores las cosas feas? ¿Y cómo puedo yo mejorar las cosas buenas? Bueno, el problema que identifiquen, necesidades fundamentales en los perros callejeros. Nosotros como ciudadanos no estamos haciendo nada por los perros callejeros. La solución, la siguiente, es de implementar dispensadores de comida para los perros, donde cada uno de los peregranos por voluntad propia lo recalque. El problema de nuestro barrio es que cuando llueve el río Cunzota crece mucho y entonces daña los cultivos que muchas personas han sembrado a las orillas. Y también inundan a veces las calles. Mi propuesta de paz es hacer una campaña sobre las basuras. En mi propuesta van a ir temas sobre la importancia de las tres R, que significa reciclar, reducir y reutilizar. Visualizar su barrio de forma global a través de la aplicación web Google Maps le permitió al estudiante apoderarse de su comunidad, apoderarse de su localidad, apoderarse de su cuadra y de su área. Y este empoderamiento lo que propició es que generemos más líderes. Para muchos estudiantes esto solo fue una práctica de clase, pero ahora hay otros estudiantes que eso nos proporcionó una visión. Una visión de ciudad, una visión de localidad y una visión de comunidad. Una visión al servicio de la transformación. Y ahí es donde podemos ver cómo la escuela puede convertirse en la primera entidad transformadora de la sociedad. En Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales, ellos empezaron a compartir sus soluciones de paz. Y comenzaron una cadena, una cadena del cambio, una cadena de las pequeñas revoluciones sociales, una cadena de la transformación. Que podamos a través de una aplicación como Google Maps visualizar y sistematizar las pequeñas revoluciones de pequeños estudiantes que serán grandes líderes sociales, ciertamente es toda una experiencia. ¡Gracias! ¡Gracias!